¡Selisa, qué suerte habernos encontrado en este lugar íntimo y discreto! Así podemos tomar una copa juntos. Hacía tiempo que quería hablar con ustedes. Felisa, yo quiero insistir en lo nuevo. No, no se vaya. Felisa, no se vaya, por favor. Por favor, quédese. Siéntese. Felisa, se lo ruego. Usted tiene que perdonarme, Felisa. No sea tan cruel, Felisa. Perdóneme, se lo imploro. Se lo imploro. Por favor, dígale que tiene que perdonarme. Perdónelo. Ayúdeme, extraiga de ese instrumento los sonidos más conmovedores. Conmovedores para el Señor. Felisa, usted me inspira los sentimientos más puros. Sentimientos más puros. Puros para el Señor. Y al mismo tiempo, una pasión desgarradora. Desgarrador. Sí, desgarrador. Es como un terremoto, Felisa. Un terremoto. Y a la vez es como el gorjeo de los pajaritos después de la tormenta. El gorjeo de los pajaritos. Pío, pío. No, 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 no. Después de la tormenta. Glú, glú. Felisa. Lo que yo quiero decirle... Muy bien, muy bien. Muy bien. Felisa, lo que yo quiero decirle... Muy bien, muy bien. Que vamos bien. Lo que yo quiero decirle... Muy bien, muy bien. Termine con esa música. La otra música. Basta, basta. No lo soporto más. No lo soporto más. Es de amor, es de madrota. ¡Ostú! Felisa. Desde que usted dejó de hablar me añoro la carencia de sus palabras. De hecho, de menos esa medanía. Acá está. ¿Usted otra vez? Váyase de aquí. No, usted no. Por favor, quédese. Váyase de aquí. Váyase de aquí. No, no, quédese. Quédese. Usted vaya. Que se quede. Váyase. Quédese. Váyase. No, toque más. No, toque más. No toque más. Si hace lo que le pido, le pagaré. No, no se lo decía a usted. No lo he podido hacerse pagar. Este ha sido malentendido, Felisa. Empecemos todo de nuevo. Todo de nuevo. Bueno, está bien, toque. No, a él le decía que toque. Felisa, usted tiene que perdonarme por lo que pasó el otro día en la playa. Reconozco que estuve muy impulsivo. Pero usted, ¿por qué escapó de ese mundo? A la vista de todo el mundo. Sí, es cierto que yo corría detrás de usted, dando auxilios. Pero yo la corría para deparar mi falta, Felisa. Solo quería devolverle su traje de baño. No, comprendo que está ofendida conmigo, que me exige una satisfacción. Yo puedo darle mucha satisfacción, Felisa. Vea, conozco un lugar precioso, rodeado de latinos, con un lago, las montañas. Felisa, no parece un hotel. Felisa, de mi otra oportunidad. Pienso todo el día en usted. Cada día pienso más en usted. Pienso en el momento en el que usted accederá por fin a mis requerimientos. Y me pregunto, en ese suminio instante, ¿qué me habrá de suceder? ¿Qué me habrá de suceder? Felisa, de mi otra oportunidad. Se lo ruego, amor mío. ¿En serio, Felisa? Entonces, acepte. Usted también le ama. Soy el hombre más dichoso del mundo. Muy bien. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí, bien, bien. Salió un fenómeno. Estoy contento porque a veces... Ahí viene, ahí viene. Esta vez viene de verdad. Toquen, toquen. Me está cambiando la voz, 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 y tengo vello en las axilas. Dulce reina mía, una nueva fantasía en cada nuevo verso. Dulce reina mía, deseo mostrarte una nueva fantasía en cada nuevo verso. No quiero...